Desde el viernes 21 de enero, la Dirección de Ambiente del GAD Municipal de La Tacunga inició trabajos de poda de árboles y palmeras para mejorar el ornato en la ciudad. La primera arteria vial en ser intervenida fue la avenida Cristóbal Cepeda. Proceso para realizar la poda de las palmeras y los árboles. Entonces, arrancando este año, hemos dado inicio ya para la poda de los árboles y las palmeras. Tal es el caso que aquí estamos ya iniciando en la avenida Cristóbal Cepeda la poda de estos árboles. José Calvo Piña, director de Ambiente, manifestó que se respetarán los parámetros establecidos por los órganos rectores de Ambiente para el mantenimiento. Y también informarles a la ciudadanía que tenemos que, lamentablemente, bajarle la altura de los árboles cumpliendo la normativa de la Dirección de Aviación Civil, que los árboles tienen que cumplir una altura máxima de 5 metros que tiene que estar alrededor de la franja de protección del aeropuerto. Una vez concluidos los trabajos en las principales calles y avenidas que cuentan con flor ornamental, procederán inmediatamente con los trabajos de las palmeras. No solo aquí en el centro urbano, sino también se va a proceder con la poda de las palmeras en las parroquias rurales. Se solicita a la ciudadanía tomar las medidas de precaución correspondientes en las áreas de intervenir en estos 120 días de trabajos en los diferentes puntos de la ciudad. Para Marca TV, Solange Mateu.